Señoras y señores, un juego nos negó la alegría y el otro nos dio de sobra. Así es el resumen de hoy en la Copa América. Amigos y amigas, vámonos a la Goyanía, donde se inauguró la jornada 2 de la fase de grupos en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, donde Colombia recibía a una menos mermada selección de Venezuela. Colombia salió con un 4-4-2, mientras que Venezuela salió con un 5-4-1 del partido. Amigos y amigas, hay muy poco que destacar. Pasamos de una primera parte infumable, donde Colombia fue amo y señor de principio a fin y en la segunda parte también. Y por momentos debemos decir que su variedad de recursos ofensivos entusiasmaban, pero todos eran ineficaces. En total tiraron 23 veces y entre errores y la figura de Wilker Fariñez, el arquero de Venezuela mantuvo el marcador a cero. Finalmente, Fariñez terminó siendo el jugador del partido. Al final, el juego, como les digo, terminó 0-0. Colombia se hace de 4 puntos y Venezuela gana su primer punto gracias a su arquero. Y de ahí nos vamos al estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro, donde la Verde Amarela recibió a una debutante Perú. Brasil salió con un 4-4-2, mientras Perú salió a cuidar el resultado con un 4-2-3-1. Brasil comenzó expectante en el primer tiempo, pero cuando vio el alcance de las posibilidades de los dirigidos por Gareca, se fue por el resultado y en el minuto 12 en una serie de rebotes, Gabriel Jesús hace un centro retrasado para que Alexandro cierre el trato y Brasil ya ganaba 1-0. En el 24, Faviño casi mete el 2-0. Perú pudo inquietar a Ederson en el 38 con un tiro cruzado de la padula. Y antes de terminar la primera parte, Alexandro conecta, pero se va por encima de la portería. En la segunda parte, más del dominio brasileño. En el minuto 59, Neymar cae en el área y el árbitro marca penal, pero el VAR le pide de nuevo revisar la jugada al árbitro y al final no había ese famoso contacto requerido para la pena máxima, por lo que no había penal. En el minuto 66, Fred asiste a Ney y este agarra mal ubicado a Gallese y tira anotando el 2-0 y de ahí no hubo vuelta atrás para los peruanos. Nos vamos al minuto 89 y después de tres llegadas cercanas, Richarlison centra desde la izquierda y Everton Ribeiro anota el tercer gol y finalmente Richarlison hace su golecito en el 93 para el 4-0 final. Cosas de la Copa América. Uruguay ni siquiera ha debutado hoy y Brasil a medio gas ya asegura su pase a la siguiente ronda. El día de mañana, para cerrar la jornada 2, tendremos la actividad del grupo A. Chile jugará contra Bolivia en la arena pantanal, mientras Argentina hará los honores a Uruguay, que debutará en la Copa en el Estadio Nacional de Brasilia. En mis pronósticos, gana Chile y empatan argentinos y uruguayos. Si estás de acuerdo conmigo o crees que estoy equivocado, te invito a compartirlo en los comentarios. Antes de terminar este video, me gustaría mandar saludos y una felicitación para Eli, que según aquí en el comentario, cumple años. Así que muchas felicidades y después te cantamos las mañanitas. También saludos para Giovanni Campos, Tome, agradezco el dato de Aldegido Marcastle, Davey Andrés, Pablo Inquilla, Fernando Carvalho, Joel Ramírez, Iván Rey y finalmente Wipele. Y recuerda que los mejores comentarios y saludos saldrán publicados en el próximo video, así que estate pendiente. Y bueno, este fue el resumen del día de hoy de la Copa América. ¿Qué te pareció el performance de Colombia? ¿Qué te pareció el performance de Brasil? ¿Crees que los brasileños serán los campeones? Recuerda que sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así, cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Bye.